hola rocheros como están hace amanecido el día de hoy super lluvioso y dicen que hasta va a nevar es diciembre 14 vamos por el blog más número 14 con este frío que hace este chocolate guisama me cayó super bien y lo acompañé con lechosa media ganada y dos hojas de galleta de soda ya no va a presentar hoy déjenme ver algo en la cosa del proyecto que yo les había mandado un poco usando la cámara de mi hermana porque este teléfono no quiso grabar bien ustedes vieron que se veía vibroso temblando entonces hay que darle algo de calidad ustedes no se puede así y porque yo me voy a ver aquí son las nueve de la mañana estoy aquí editando el video de mañana vamos a darle nuestra debida atención a diana ok dianita oh wow oh wow diana diana no estás viendo el proyecto ok i can see you have a red ok empieza a hablar dime dime de tus proyectos hola oh listen wow vamos a darle un aplauso chino así el aplauso chino y así todas las manos así no me gusta la fogata que hiciste esa fogata está muy bonita ok el día está nublado súper nublado está el día aquí voy a llevar me trata sucio no me está aquí oyendo cosas así que déjame un paráil no puede que tú no mira para los lados no 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 ¿Qué sacaste Diana? Una cebolla bien, una menos hizo otra. Una A, A+. Chocada. Panala, Anibel no cruzó, Guadalupe, Solinez, Solinez, Víctor no hizo nada, no tengo ganas, Solinez no hizo nada, 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 no hizo nada. Ay, salí bailando en la llamada de Diana, si no me cuentas. Sinceramente no le interesa el trabajo. Pero ellos no se dieron cuenta. Por eso fue que pusieron que se podía poner la parte de atrás burrosa en la llamada. Dijo que no lo hizo porque no tiene la máquina. Oye, ahora. ¿Ustedes salieron al parque a buscar los materiales? Nosotras. Nosotras. Yanely, los niños de tercer grado tienen trabajo de matemáticas puesto en su classroom. Estamos buscando a ver qué es lo que vamos a cocinar. Mira, dejaron la soda de ayer de la pizza ahí arriba. ¿Ustedes no grabaron casi de eso? No. No. Yo te dije que graba. Diana grabó. Pero no grabaron mucho. Miren cómo quedó la soda. Te dejaron el freezer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cocinar hoy? Ah, ¿tú no quieres cotillita? Ah, pero es que ustedes hartan a uno con la cotillita. Ni tampoco quiere salmón. Es que es lo que tú quieres. Seguramente aro con huevo. No, a la cotilla de esa entonces. Porque tú harías así, de especial. A mí no me importa. Eso dicen que hay comida de pobre. Para mí tener comida de pobre. Si a ti te sento un arroz con huevo, dime. Tú tienes que tener los millones para acá. No, tú con arroz con huevo y vineo con ese pie. Sí, está lluvioso el día. Así quedaron las costillitas. Eso es lo que vamos a comer hoy. Con arroz blanco. Ya se sirvieron. Ahora voy yo. Ustedes saben. Ustedes saben. Ustedes saben. Ustedes saben. El papel de tanta flor. Porque poniéndonos a ready para el video de... Las galletas. No te volte. Sí. Por arte nada más. Falto Shia. En la de la de. ¿Cuántas fotos te voy a hacer? Ay, Dios. Me quedo... ¿Por qué acá? Me quedo borrado. ¿Y qué? ¿Hay un lazo más largo que otro? Yo creo que es cuando todos cerramos. Yo no sé, tú dijiste que me pongas brasil, pero tú no te has puesto brasil. No estás grabando. ¿Estás grabando? Están grabando, vean 12 segundos. Ahora es una chévere, ¿no? Ladril, agua. ¿Esto puedes usar? Ya es algo para la que está por la mesa. Es... The weather outside is fried food. No, no, no. No... No, no... No. ¿Te gusta que un coño hielo entre los ? ¿Ya me lo voy a ir? Pero no es así que lo vamos a poner, solo que quedó esa masa y yo le puse ese chocolate. Di como está. Está bueno. Adivinen que brecheros salimos mami y yo a comprar otro chocolate blanco. Uno que no queremos comprar porque era muy caro. Este chocolate lo usé yo en otra ocasión para hacer otro postre. Pero yo no lo quería comprar porque es muy caro, cuesta $3.50. Miren como quedó el primer chocolate que íbamos a derretir. Piedra. Y bueno brecheros, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Les voy a pedir que por favor, si desean, si gustan, dejen preguntas en este video. Para hacer oficialmente el primer preguntas y respuestas del canal. O sea, pregunta de lo que sea. Lo que ustedes quieran, pregunten que yo voy a responder en este video. Así que hasta aquí el video de hoy. No se olviden de suscribirse a este canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube le envíe un correo. Cada vez que yo suba un video como este y como otros. Denle like si les gustó. Síganme en mis redes sociales que se las voy a estar dejando por ahí, por algún lado de la pantalla. Y nos vemos mañana en el vlog más número 15. Tenemos 15 días subiendo videos. Oh my god. Y nada, cuídense. Espero que se encuentren súper bien. Que estén teniendo un hermoso día. Que Dios los bendiga. Recen, oren, agradezcan por este momento, por la vida, porque están bien, porque todo está bien en su vida. Agradezcan porque tienen todo lo necesario en su vida. Yo no sé por qué yo siempre termino metida como en un mensaje. Pero no sé cómo que me sale decirlo así. Como que alguien tiene que escuchar este mensaje. O sea, agradezcan por lo que ustedes tienen ahora. Que lo que viene para ustedes es mucho mejor y muchísimo más grande que ustedes ni siquiera se imaginan. Así que nos vemos mañana con toda la energía, mi maris. Terminamos este video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!